Me llama una cliente el otro día. La cliente estaba comprando seguro para sus vehículos y me comenta que si acaso debería de considerar hacer a uno de sus hijos lo que le llaman un Excluded Driver. Y me preguntaba esto porque le daban un descuento en la póliza. Entonces le comento, mira, pues son muchas cosas las que tienes que considerar y tienes que entender lo que es en realidad un Excluded Driver. Un Excluded Driver es una persona que está totalmente excluida de cualquier cobertura bajo tu seguro. Aunque tu vehículo esté asegurado y si esa persona está conduciendo el vehículo, el seguro no va a cubrir para nada. ¿Por qué? Porque esa persona está totalmente excluida de cualquier cobertura. Entonces, si tienes un menor en casa o si tienes alguien que maneja el vehículo, yo no te recomiendo que lo hagas un Excluded Driver. Si acaso es una persona que tienes en casa un menor o tus hijos que simplemente no manejan, pues perfecto, ¿verdad? Lo puedes hacer un Excluded Driver y te van a dar un descuento. Te dan un descuento porque es un riesgo que la compañía de seguros no está tomando. Pero si esta persona, por ejemplo, los fines de semana maneja o de vez en cuando utiliza alguno de tus vehículos, no te recomiendo que lo hagas un Excluded Driver. Son unos cuantos dólares que vas a tener que pagar extras, pero si acaso esa persona llega a necesitar de los servicios de tu seguro, esa persona va a estar cubierta, va a estar incluida en la póliza. Si lo excluyes totalmente, no va a tener ningún beneficio. Entonces, si acaso tienes un conductor que simplemente maneja ocasionalmente, no lo hagas un Excluded Driver. No te conviene. Es mucho el riesgo para ti. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta, tocante cuestiones legales, si acaso están en algún tipo de accidente, por favor, considérenlo y llámenme o mándenme un mensaje por las redes sociales o simplemente pueden hablar aquí a la oficina al 956-487-6363. Gracias.